No es protestar, no son reproches, es mi forma de hablar, no es para criticar No, no, vas por la vida, dejando huellas, si va bien o va mal, hay que reflexionar Dice la Biblia que hay que fructificar, la fe sin obras no se puede robar Muestra en tus frutos una vida ejemplar, hacer bien a todos, sin hacer acepción Si Dios es amor, con tus actos predica, si Dios es amor, vamos prácticalo Si Dios es amor, dale a aquel que te pida, necesitas mostrar a Dios con tus acciones Si Dios es amor, con tus actos predica, si Dios es amor, vamos prácticalo Si Dios es amor, dale a aquel que te pida, necesitas mostrar a Dios con tus acciones Es la evidencia que se antepone, no es tu forma de hablar, es tu voz al andar No es que te abstengas, es que no ignores, con tu ejemplo atraerás, muchos a la verdad Dice la Biblia que hay que fructificar, la fe sin obras no se puede probar Muestra en tus frutos una vida ejemplar, hacer bien a todos, sin hacer acepción Si Dios es amor, con tus actos predica, si Dios es amor, vamos prácticalo Si Dios es amor, dale a aquel que te pida, necesitas mostrar a Dios con tus acciones Si Dios es amor, con tus actos predica, si Dios es amor, vamos prácticalo Si Dios es amor, dale a aquel que te pida, necesitas mostrar a Dios con tus acciones